Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como desactivar el modo desarrollador en una computadora Chromebook, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Los ordenadores Chromebooks han logrado destacar de gran manera en los últimos años, por la simplicidad que ofrecen al utilizarlo. Sin embargo, estos han evolucionado de forma importante, ya que en la actualidad cuentan con nuevas funciones y soporte offline para aplicaciones de Android, lo que les convierte a su vez en equipos más potentes y funcionales. Si tienes un Chromebook y has querido personalizar su interfaz y otros aspectos, es necesario que actives el modo desarrollador, pero si ya lo has hecho anteriormente y lo que realmente deseas es aprender a deshabilitarlo, no te preocupes, porque te diré el proceso que debes seguir para que logres hacerlo correctamente. Pero antes de comenzar, tienes que realizar una copia de seguridad, ya que al igual que el proceso de activación, este elimina todos los datos locales almacenados. Pues bien, una vez sepas esto y lo hayas hecho, el primer paso que tienes que seguir para empezar es apagar el Chromebook. Después de hacerlo, enciéndelo nuevamente e inmediatamente presiona sobre la barra espaciadora. Te aparecerá en pantalla una sección donde se te indicará que la verificación del sistema está deshabilitada y que debes presionar sobre la tecla Enter de tu teclado para poder activarla. Por ello, tienes que tocarla y seguidamente comenzará el proceso de reinicio, donde se eliminará la información local y se desactivará el modo desarrollador para entrar de nuevo a la modalidad normal. Una vez el procedimiento haya finalizado, lo que te quedará por hacer es configurar tu Chromebook desde cero, lo que quiere decir que necesitas añadir todos los datos que habías agregado anteriormente. En el caso de que quieras volver a activar dicho modo, debes crear una copia de seguridad primero y después que la tengas, apagas el equipo y cuando esté completamente apagado, se presiona al mismo tiempo las teclas Escape, Actualizar y Encendido de tu Chromebook hasta que la pantalla pueda encender. Una vez hayas realizado este paso, toca la combinación Ctrl más D para continuar y en la próxima sección donde te encontrarás, pulsa sobre Enter para que comience a habilitarse el modo desarrollador. Este proceso puede durar varios minutos, así que debes tener paciencia. Ya cuando termine de realizarse verás en pantalla un mensaje que te indica que la verificación del sistema está desactivada y en ese momento tendrás que presionar simultáneamente Ctrl más D nuevamente. De ese modo se reiniciará el equipo y tendrás que configurarlo desde cero. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.